Música Continuamos con más información del acontecer municipal en el distrito de Parcona. De seguida vamos a conversar ampliamente con el regidor Romelu Escriba Ure, presidente de la Comisión de Turismo e Integración, quien ha realizado diferentes actividades precisamente para poder mejorar todo lo que son los atractivos turísticos de Parcona. Regidor, ¿cómo está? Muy buenos días, señor presidente. Para que nos explique en qué consiste todo ese trabajo que ha realizado, pensando que usted nos muestra los expedientes de un importante proyecto para Parcona. Bueno, un saludo al distrito de Parcona. Efectivamente, soy presidente de la Comisión de Turismo e Integración. Decido esta comisión ordinaria, elegí una sesión ordinaria que se elige para todo el año. Entonces, yo debo manifestar de que en esta comisión muchas veces se ha hablado del bosque de piedra. Este bosque de piedra se descubre por el año 1986, 85, 86, cuando Juan Escriba Ure de Alcalde. Al revés de un gran personaje, Pedro Cabrera de Arkea, un historiador. En aquel entonces se ha venido trabajando, pero se ha venido trabajando casi empíricamente. No se ha hecho un trabajo técnico, un trabajo desarrollado. De tal manera, cuando llegamos a la Alcaldía del Señor Gallegos, empezamos con un levantamiento toporal y hicimos un expediente. El cual se encuentra acá con fecha de 2003. Pero, es que hay que hablar un poco de historia. Habíamos hecho este expediente sin el saneamiento del terreno. Entonces, cosa que no tiene valor. Entonces, en esta gestión actual, presidido por el alcalde Galvez, hemos visto por conveniente para que el estado invierto en una obra, tiene que estar saneado el terreno. Entonces, primeramente hemos hecho el saneamiento físico legal del terreno, de 17 hectáreas, a nombre de la municipalidad. Y luego, hecho esto, hemos reformulado casi en el 100% el expediente técnico. Acá lo tiene como fecha de 2016. Con el título lleva, mejoramiento del complejo megalítico Bosque de Piedras, los frailes del expediente parconos de 2016 y 2017. Entonces, acá se ha cambiado totalmente los parámetros en la elaboración del expediente porque se ha trabajado para el COPEXCO Nacional. El COPEXCO Nacional es el que nos estaba patrocinando. Y hemos tocado puertas como al gobierno regional, a una serie de instituciones, con nuestro alcalde, encabezado por nuestro alcalde. Entonces, hemos logrado ya en estos momentos un presupuesto de cerca de 13 millones de soles. Estamos esperando el desembolso para el inicio de la obra. Todo esto es clavar que se lo debemos, como repito, a nuestro alcalde y a la comisión, humildemente, hemos trabajado casi silenciosamente. Entonces, estamos esperando ya poner la primera piedra, ese mensaje ya lo hará nuestro alcalde. Como presidente de la comisión, hemos trabajado en este proyecto. Pero, Regidor, coméntenos las características de este importante proyecto que mejorará el Bosque de Piedras, que sin duda sería un principal atractivo turístico. Claro. ¿Qué comprende? Ya, en el proyecto primogénito, más comprendía una cascada de medio kilómetro y una semilaguna, un puentecito y un anfiteatro, el primogénito. Pero en esto, más está primando la parte arquitectónica, rústica, más estamos dedicando a la roca, a la piedra, a las figuras. Y de esta manera es que hayan vendido dos arquitectas del Cusco para poder diseñar mejor, más turístico y ecológico. Y de este árbol maravilloso que se llama el guarán muy pequeño. Pero para dar de la mixtura, ¿no? Quizás también un centro de descanso. Entonces, todo este es un proyecto grande que no tiene Parcona. Y a veces no tenemos dónde recrearnos, dónde ir a un almuerzo. Estamos yendo a la tinguina. Entonces, hay que tener una posibilidad para todas las personas para ir un fin de semana, un fin, un día domingo, pasar con toda la familia. Ese es el proyecto. Así es. Ráquitor, es un gran proyecto. ¿Pero será corto plazo, mediano plazo? ¿Cuánto tiempo tardará para conectarlo? Mire, el expediente técnico está al 100% ya está en Lima. Está aprobado ya en Lima por protección nacional. ¿Farte el recurso económico? El recurso, el desembolso. Esa noticia ya va a tener nuestro alcalde. Constantemente está viajando a Lima. Entonces, creo que es la persona indicada de decir cuándo vienen los chivilines. Lo que me concierne es la parte operativa. Estamos haciendo un estudio, hemos hecho un censo y tantos parámetros que se ha hecho para llegar a la construcción de la inversión del expediente técnico en la cual nos sentimos ya satisfechos con esta comisión porque ya estamos a puerto de cambiar las comisiones. Así es. Pero, regidor, ¿qué se va a hacer próximamente? Porque se sabe que hay malos vecinos que ensucian el bosque de piedras que incluso lo han pintado en su momento con grafitis porque el personal de Serenajo no se apastece para estar pendiente de cuidar el bosque de piedras. ¿Qué se piensa hacer con respecto a estas personas? Mire, yo llamo a la población a colaborar. Todos los vecinos, desgraciadamente, tenemos una mala cultura. Tanto en el aspecto ecológico, ambiental. La contaminación de desechos, pues, contamina el medio ambiente. Ya hemos trabajado también ese tema muy importante en la cual también la deño pasó yo a la presidenta de la Comisión de Servicios Comunales. He luchado bastante para hacer una planta de tratamiento de residuos sólidos y me cambiaron la comisión y ya estoy en este proyecto. Pero lo que queremos hacer es proteger, queríamos hacer un cercado perimétrico, pero como ya va a salir pronto el proyecto, ¿para qué gastar ya? Entonces lo que hacemos, llamada a la población a bien, es proteger, cuidar, apoyarnos en este proyecto, a no alojar los desechos, a cuidarlos porque es nuestro, es de Parcona, el patrimonio de todos nosotros, que nos apoye a cuidarlos, a mantenerlos hasta que se inicie el proyecto. Y además debo yo adicionar algo, no solamente en Parcona es el complejo medalístico, también estamos trabajando, y le digo con mucha satisfacción, el camino real del Inca, que es el camino que se comunicaba entre Ica, Parcona, no existía esta pista, está por el sector de la cuenta San Isabel, que va por la hacienda famosa Vista Alegre y sale al puente Pulo por Noviejo. Eso también hemos hecho una asamblea, tiene conocimiento el alcalde, el gerente, está solamente para culminar la apertura de 200 metros, y vamos a tener una vía de comunicación en este sector de la mara, en la parte derecha. ¿Cómo se ha agilizado precisamente en cuanto al camino real? ¿Qué se viene haciendo? ¿Se ha hecho infecciones ya? Claro, se formó un comité en ese sector, porque es el inicio, se formó un comité con los pequeños parceleros, que son un número de 160, quienes habían invadido, como ya no había acceso, sembraron y conscientemente están retirando, porque es un camino real. Los caminos, las vías, las administran la municipalidad. Por lo tanto, se tiene que respetar que hemos hecho una asamblea con el gerente, con el alcalde, el que habla, y están conscientes de retirar a sus linderos y apertura de esa vía, ¿qué va a amarrar con la famosa La Chirana? Nuestra famosa La Chirana es la legendaria, en la cual nos hizo esta gran obra de Pachacute, también está un poco contaminada, ensuciada, de tal manera que manifiesto con satisfacción que hace dos días se formó un comité también en el sector La Mojas, para el mantenimiento del cuidado de La Chirana. Y en este sector también otro comité, ellos son los que van a ayudar a esta gestión a mantener limpia esa La Chirana que se va a amarrar con un camino real. La La Chirana del Inca y el Borje de Tierra, que es nuestro destino final de todos los turistas que vamos a ofrecer al pueblo de Inca, al país y al mundo. En cuanto a La Chirana, regidor, hay muchos pedidos, muchas exigencias de los moradores, porque también un dulce de la forma sucia y un olor insagradable, por consecuencia de Mapita, que arroja ahí su desperdicio. También se están haciendo las coordinaciones para, en todo caso, sancionar a esta empresa, o ver la manera de evitar. Mire, usted ha tocado un tema muy importante y le agradezco. ¿Por qué quiere anunciar al pueblo de Parcona? A través de nuestro alcalde. Tenemos dos pozos de rebombeo, de las aguas hervidas hacia la laguna, que ya están obsoletas. ¿Por qué? Porque cargamos agua tan peor como de la tinguiña. Y de la tinguiña más, porque tiene más agua, más pozos, y desaguan agua. Y toda la vida, cuando se amaloran estas extractoras, el agua donde va, La Chirana, y contamina más los moradores. En ese sentido, nuestro alcalde también está trabajando en un proyecto grande, que es, entonces, se va a eliminar y va a ir hacia el sector Catamo, donde ya la familia Villarcía está donando un área de 7.000 metros, para hacer una caseta de rebomeo grande, que va a solucionar todos los problemas de Parcona tinguiña. Y en buena hora, y ya no más se contaminará la Chirana, solamente tendremos el cuidado respectivo, cuidado respectivo de todos los vecinos, a que no arrocen desechos, animales muertos, y mantener limpio nuestro cauce, y así presentar a Parcona como un distrito desarrollado, un distrito moderno, competitivo, y recepcionista de todos los turistas que pueden venir a Parcona. Bien, todos los atractivos, el cuidado que se les dé, puede permitir que crezca aún más Parcona. También el aspecto religioso, que no hay que descuidar, se tiene a la Virgen de la Cuerba Santa, que cada vez estando mayor real, si también se han realizado las festividades. Parece que anteriormente la gente era más devoto, pero lamentablemente con la modernidad, la juventud ya no tiene mucha tensión. Efectivamente, la Cuerba Santa era una fiesta muy formidable, así como el 18 de febrero, celebramos a los grandes, así como el 25 de diciembre con los negritos, y a veces se van perdiendo las costumbres. Son tradiciones que hay que mantener. Tradiciones que hay que mantener por no rescatar, y hay que trabajar. Efectivamente, en esta gestión, de repente no habrá horas de gran envergadura, pero estamos trabajando en la parte social, con la juventud, con la niñez, con las mujeres, con la gente de esta planta. Pero no hay que ser mezquinos, ya se vienen las obras grandes, una de ellas es el mismo plan de tratamiento, el camal, en fin, varias obras. Y, por ejemplo, como conclusión, ¿qué podría decir a la población de este distrito? Bueno, a nombre del alcalde de esta comisión, debo mencionar, repetir lo que dice el alcalde, vienen horas grandes, como el Bosque de Piedra, viene el camal municipal, en el cual también he tenido la suerte, la comisión de titular los terrenos, viene la cámara de videovigilancia, que también tiene como 33 millones, creo, en el aspecto de seguridad, viene la planta de tratamiento que estamos haciendo, cerca de Llauría, así como el anillo vial, ojalá, espero de que todas estas plantas sean financiadas por el NET, por el Estado, y así Parcona, que ya estará completo en todos los aspectos. Bien, le agradecemos entonces, el regidor, muchas gracias, y les contamos a ustedes que vamos, en este bloque, a contar con la presencia de todos los regidores de la actual gestión, Edil, que lidera el ingeniero, José Luis Galvez Chávez, en el distrito de Parcona. Parcona avanza contigo, gracias a Pepe Galvez, tu alcalde. Pronto se ejecutará un moderno hospital tipo 2 en el distrito de Parcona. Contará con una moderna infraestructura, mejor atención especializada, favoreciendo a nuestra población y distrito aledaños. Brindará un servicio de calidad con salas amplias y modernos equipos. Pronto, el mejoramiento del establecimiento de salud de Parcona. Ingeniero Pepe Galvez, alcalde. Celebremos juntos nuestro 55 aniversario de Parcona. Haz realidad el sueño tan anhelado de casarte con la persona que más amas. Participa en el Matrimonio Civil Masivo Comunitario 2017 este 11 de marzo en la piscina Gaby Pérez del Solar desde las 4 de la tarde. Será una fecha inolvidable donde compartirás tu alegría con tu familia y seres queridos. Los interesados deben acercarse a la sugerencia del registro civil. Parcona avanza contigo, Pepe Galvez tu alcalde. ¡Suscríbete!